Hola y hoy te muestro cómo cargar los Google Pixel Buds Pro 2 Pues bueno, primero obviamente ponemos aquí ambos auriculares Aferramos el estuche y luego tenemos que tener un cable Type-C Y enchufamos aquí Y bueno, aquí aparece un color El color blanco significa que están cargándose Pero el color verde se aparece aquí Eso va a significar que ya tienes los auriculares completamente cargados Estos auriculares, bueno, se cargan aproximadamente una hora Más o menos así Pero también puedes verificar batería usando la aplicación Google Pixel Buds Y aquí puedes ver cuánta carga tiene Y bueno, si te gusta el video, si esta función hace útil para ti Y te ajo no me gusta y no olvides A suscríbete al canal Hasta luego